¿Con qué cara te atreves a mirarme? ¿Con qué cara hoy vienes a buscarme? ¿Cuánto ganas tratando de engañarte si en tu cara se enoga que lo amaste? ¿Y con qué cara pretendes hoy jurarme que sola estabas cuando me abandonaste? Ya no me engañas, no puedo perdonarte, tu afán no servirás. ¿Con qué cara me hablas del pasado? ¿Y con qué cara si sabes que has fallado? Ya no me basta con ver tu actitud egoísta. ¿Y con qué cara te mientes a ti misma? ¿Y con qué cara, estúpida farsante? Hoy me pides y olvides lo de antes. Puedes darte el lujo de marcharte con tu cara de niña arrogante. ¿Y con qué cara pretendes hoy besarme si de la cama ayer me desplazaste? Ya no deseo volver a conquistarte, tu afán no servirás. ¿Con qué cara me hablas del pasado? ¿Y con qué cara, si sabes que has fallado? Ya no me basta con ver tu actitud egoísta. ¿Y con qué cara te mientes a ti misma? ¿Y con qué cara, estúpida farsante? Hoy me pides y olvides lo de antes. Puedes darte el lujo de marcharte con tu cara de niña arrogante. ¿Con qué cara, estúpida farsante? Estúpida farsante, no puedes engañarme. ¿Con qué cara? No eres la niña bonita que había conquistado antes. ¿Con qué cara? Hoy vienes pidiendo perdón, mas no quiero perdonarte. ¿Con qué cara? Si el no poder abrazarte, ya no me quita la calma. ¿Con qué cara? Y se te cayó el disfraz, tu obra ya está acabada. ¿Con qué cara? No eres más que un artista de profesión fracasada.